Tú la hacías llorar, yo le dibujo sonrisas al amanecer Ya he borrado tus huellas y las lágrimas de su alma con un nuevo querer Tu tiempo pasó, perdiste el break, lo que era tuyo ahora es mío por ley Por ley, por ley, ahora es mío por ley Por ley, por ley, ahora es mío por ley Por ley, por ley, ahora es mío por ley Por ley, por ley, ahora es mío por ley Oye bien pana mío, te buscaste sendolio, te lo buscaste solo por tremendo mantenido Viniendo con la excusa necesito un poco de tiempo, ese poco de tiempo tiene nombre y apellido La boleta en su cancha las cosas cambiaron, dos mensajes te estoy llamando privado Después que haces las cosas al final te arrepientes Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Tu tiempo pasó, perdiste el break, lo que era tuyo ahora es mío por ley Por ley, por ley, por ley, ahora es mío por ley Por ley, por ley, ahora es mío por ley Por ley, por ley, ahora es mío por ley Por ley, por ley, ahora es mío por ley Porque hoy salí de listo te quedaste bien solo Seguí que por las noches es un cuarto de calor Para ti ya no era nadie, para mí ya lo es todo Yo soy un pirata y ella es mi tesoro Si por mí fuera le bajaría las estrellas Y a mi princesa, a mi doncella lo vela Dice que con el tiempo se va a encargar la calma Le digo que allí la calma, ese tiempo son pana Tú la hacías llorar, yo le dibujo sonrisas al amanecer Ya he borrado tus huellas y las lágrimas de su alma Con un nuevo querer Tu tiempo pasó, perdiste el break, lo que era tuyo ahora es mío por ley Por ley, por ley, por ley, ahora es mío por ley Por ley, por ley, ahora es mío por ley Por ley, por ley, ahora es mío, por ley, por ley, por ley, ahora es mío, por ley. Esto es una vaina bien dirigida por Iván L.D. y el enano. Pichiboyan los tambores y escario en la güira. Unos tigres que están en cloro conmigo. Otra liga. Y yo te lo dije, Paloma, que yo te iba a dejar porque tú eres un princesa.